Gracias, Goldie. Y mira que un día como hoy se celebra una fecha bien importante y es el hecho de los embarazos cuando son en adolescentes. Y es que se dice según estadísticas que el 11% de los embarazos se da en la adolescencia cuando las jóvenes no están preparadas a una edad desde los 13 años hasta los 19 años. Y por eso se hizo este día para concientizar a las personas al uso de lo que son los métodos anticonceptivos para que usted no sea mamá tan joven y no pueda tener esas complicaciones en la vida porque estas complicaciones también la pueden llevar a la muerte por no estar su cuerpo preparado. Así que vamos a ver la nota. Un día como hoy es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. El 26 de septiembre se celebra en varios países el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Esta fecha surgió en 2003 en Uruguay, cuando varias instituciones públicas y privadas se sintieron alarmadas por la cantidad de embarazos precoces que había en las escuelas. Entre ellas, la más involucrada hasta los días es Bajer. Pero ahora bien, la idea al celebrar este día es educar a los jóvenes del mundo sobre métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. El mensaje no se limita simplemente a evitar los embarazos no deseados. También al contagio de enfermedades venéreas y al conocimiento a los estudiantes sobre el desarrollo de su propio cuerpo. A pesar que desde el año 1990 se registró un descenso en el número de embarazos en adolescentes, aún hoy en día un 11% de los niños que llegan al mundo lo hacen desde el vientre de niñas, cuya edad oscila entre los 15 y 19 años. La gran mayoría de estos casos ocurre en comunidades de muy bajos ingresos, trayendo como consecuencia en muchos de estos casos el deceso de la madre durante las labores de parto o el fallecimiento del bebé. Eso sin contar que cada año 3 millones de jóvenes deciden practicarse abortos, que también les puede conducir a la muerte o las puede dejar estériles de por vida. Con el objetivo de acabar con esta realidad, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto a los países miembros de la ONU adoptar los siguientes seis objetivos. Número 1. Reducir el número de matrimonios en los que la mujer sea menor a los 18 años de edad. Fomentar la comprensión y el apoyo en los jóvenes para evitar los embarazos en menores de 20 años. Aumentar el uso de los anticonceptivos. Reducir las relaciones sexuales forzadas en adolescentes. Reducir y pensar en la práctica del aborto en adolescentes. Incrementar el uso de servicios ginecológicos, prenatales, natales y postnatales en adolescentes. Reducir el número de matrimonios en adolescentes.